Buen Mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube. Y tu plataforma de podcast favorita. El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV. Lo mejor del día. Cuando quieras y donde quiera. Si eres de los que no les gusta el chisme. Pero cuando escuchas y presencias una situación. Tiendes a cortarla y a reproducirla de modo conciso. Borrando los detalles y reduciendo su extensión. Esta es tu sección. ¿Es necesario que empieces con tus palabras pornográficas? Lo que hoy será tendencia. Y todo el mundo hablará. Y a trabajar que esto no es un circo. El Mañanero presenta. El Bochinche. Estamos en la parte de la farándula. Ahora en el Mañanero. Cuénteme que tenemos de farándula. Vamos a empezar con gente presa. Porque me encanta. Me encanta saber que de pronto vamos a seguir moviéndolo. Y vamos a hacer visitas en la goleta. ¿Qué? Pues les cuento que Tecachi 69 podría volver a prisión. Va a tu bar. Va a tu bar. Va a tu bar. Pero él ya tiene su celdita ahí guardada. Pues resulta que ustedes saben que él salió debido a que estaba en una apelación mediante su medida de coerción. Exacto. Porque él había sido implicado aquí en República Dominicana por un caso de violencia de género. Lo que me parece o me llama poderosamente la atención, como dice Luz García, es que la única persona que le puso la querella fue Wanda, la juquera. ¿Qué pasa con ella? Ese nombre a mí me encanta. Había gente osada, malintencionada y lleva vida que decía que ella había agarrado dinero después que en la primera medida saliera a favor de Tecachi. Esto dice que es falso entonces, porque si él es el único, ella es la única que le ha puesto una demanda por violencia de género y está apelando. ¿Eso quiere decir que no cogió cuarto? No, lo que pasa es que cuando tú haces una demanda de violencia intrafamiliar, aunque el querellante quite la demanda, ya el Ministerio Público asume y debe continuar. O sea que Wanda la juquera se agarra cuarto. O sea que ella, no le hemos visto diciendo nada, pero ella puede quitar la demanda y ya el Ministerio Público tiene ese caso porque es un caso en contra de violencia de la mujer. Eso no se lo despinta a nadie. Bueno, yo no sé, esos piquis se extienden. Ve acá, tú estás viendo a Molusco. Sí, se acabó con Cocuyuela ayer. No, no, pero antes de eso, antes de lo de Cocuyuela, yo siento que ellos no terminaron bien. No, al contrario. SBS y... Peor de lo que yo pensaba terminaron. Pero feo. Oigan bien, aquí nosotros comenzamos a especular, bueno, Molusco se va. Bueno, nos cuadraron el tema del contrato, sabíamos de aquella vez, uno sabía, ¿verdad? Porque él metió una presión en el contrato anterior, recuerda que él duró dos semanas fuera. La otra vez. Él metió una presión y le aceptaron las condiciones. Exactamente, que era, creo, él no lo ha dicho, que era poder usar contenido de los Reyes de la Punta en su canal de YouTube, algo así. No, ellos querían que él no usara contenido de los Reyes de la Punta en su canal privado. Ok. ¿Eso fue ahora? No, en el anterior. En el anterior. Y él le dobló el pulso y él siguió usando contenido de los Reyes de la Punta en Molusco TV. Bueno, pero yo pensé que era simplemente, yo quiero mi canal de YouTube, bueno, pues yo no te lo quiero dar, no hay problema, bueno, pues terminamos. Pero yo vi eso, el tapiz, o sea, nos quedaron bien. ¿Quién? No sé. Supuestamente, SBS, supuestamente no, lo que él dijo, SBS quería un 50% de lo que producía Molusco TV. ¡Guepale! Él le explica. Pero el moña. Con el contenido de los Reyes de la Punta. No, de lo que producía Molusco TV. Molusco con su canal. Entonces él dice, es que los adolescentes, eso es de mis hijos. Claro. Sí. Yo no tengo que darte un peso. Qué verdad. De los adolescentes. Y dio un dato ahí súper interesante, él dijo, son mis hijos, son mis cámaras, son mis luces, son mi equipo. Es el patrimonio, es mi estudio. ¿Cómo yo de los de mis hijos, el trabajo de mis hijos, te voy a dar la mitad? De verdad. Oye, que rico, lo quiere todo. SBS alegaba que él creció desde la plataforma de SBS. SBS no ha dado comunicado. Perdón, dice él. Exacto. Dice él. Y tuvieron mucho tiempo negociando, buscando una salida. Y no hubo forma. Además de que Ali Warrington, está aquí en el país, Ali. ¿Ey, verdad? Sí, porque está en Santiago. Concho, vamos a comer con él, por lo menos. En Santiago, es una actividad de cigarros. ¿Hasta cuándo va hasta aquí? Lo voy a preguntar. Pregúntale, para ir a comer con él y venir a un patrón. La actividad era noche. Porque era maldición de capital. ¿Era así? ¿Era así o cuánto? Él se fue ayer para Santiago. Cuando le escribí, ya iba camino a Santiago. Ali tenía año y medio trabajando sin contrato. Pamela Nova no tenía contrato. Rubén Fantascuca nunca ha tenido contrato, que es la base del equipo de Molusco. Y la pregunta del millón, como siempre alegan, SBS alega, él creció y el equipo con nosotros. Y ustedes perdieron. ¿Ustedes también crecieron? Exacto. O sea, lo que era ese equipo en Puerto Rico, todo el mundo sabe. Exacto. Y yo pienso que el agradecimiento tiene un límite. Yo siento que yo puedo ser toda la vida agradecida con una oportunidad que tú me des. Pero son sus hijos. Es su patrimonio. O sea, yo no puedo pasar... Entre otras cosas, porque también está la garata. La garata era un toque de queda a nivel deportivo en Puerto Rico. Y ellos lo comenzaron a hacer en YouTube ahora. Se llama el refugio de Molusco y la garata. Sí. Entonces, eran siete horas diarias que tenía Molusco. ¡Wow! ¡Wow! Siete horas. Dos horas en la mañana, día 12, y dos a siete. Siete horas diarias. Y Molusco dijo algo antes de ayer, cuando dio el último video solo, antes de salir en video ayer con Pamela y con Ali, que él dijo, perdieron, por querer el 50% de algo, perdieron el 100% de todo. De todo. Se habló de que Chente iba para allá. Chente habló de que le ofrecieron 1.7 por dos años. ¿De qué? 1.7 millones. ¿Pero de qué? ¿De millones? ¿De dólares? Por dos años. Por todo el equipo. Chente, no seas hablador, ¿eh? Pero él ponía la mitad. No, pero... Entonces, Molusco dice que eso no es así. No, pero venga acá. Que eso no es así, y que quienes manejan el efectivo, los contratos, hablan de dinero de SBS, no están en Puerto Rico. Los martillazos de Cocuyuela. ¿Qué pasó? Los martillazos de Cocuyuela, en esa parte, Molusco tiene la razón, porque... Yo no entiendo qué es lo que pasa. Tú sabes que Cocuyuela critica muchos residentes, critica mucho la protesta y la crítica, y que se habla que en Puerto Rico no tiene, y dijo que en Puerto Rico estaban bien, porque en Puerto Rico era un Estado libre asociado que recibía todo eso, que no deja de ser cierto. Ahora, lo que dice Molusco, ¿verdad? Molusco dice, pero nosotros estamos presentando escuelas que no tienen baños, que no tienen puertas. O sea, ¿cómo tú me estás diciendo a mí? Y Molusco dice, es la razón social mía, como figura, que yo debo aupar por los problemas que tiene en Puerto Rico. La mejoría, la mejoría, sí. Y él dice, yo no lo necesito, pero hay mucha gente que lo necesita. Y Cocuyuela dijo que no le importa. Entonces, cóchale, como figura pública, tú tienes que despertar a tus realidades y decir, sí, Puerto Rico, porque Molusco ha subido videos de escuelas que no tienen baños, que no tienen puertas, que tienen problemas en el piso. En el caso de la salud también. Entonces, una responsabilidad de una figura pública de ese calibre, sí, tú tienes que preocuparte también y aportar de tu plataforma. Adelante, ¿qué más tenemos en la farándula? Pues sucede y acontece. ¿Qué pasó? Bueno, que está Miguel aquí porque dicen que Harry vuelve a De Extremo a Extremo con Alex Macía en un segmento de farándula. Y también se dice que este programa de Extremo a Extremo va a pasar de nuevo a Digital 15 como era antes y pues el Canal 5 queda con una disponibilidad. Suena por ahí como que parece que el nuevo director quiere hacer un desorden organizado. Oye, el nuevo director. Sí, sí, sí. Y él quiere como que todo lo que sea convenio en un lugar. Vamos a llamarlo. ¡Miguel! ¿Qué va a pasar con Vivo el Espectáculo? Cuéntame eso. Pesqueira regresó a la vocería de la policía. Sí, eso lo sabemos. Lo dijimos. Lo dijimos. Nosotros estamos reestructurando las vías comunicacionales del canal y hay un departamento ahora mismo de comunicación y relaciones públicas. Que está cerrado. Que está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. ¿Por qué no va a ser comunicado que va a ser nada? Ahí no hay nadie. Señores, estamos en política. Habrán cambios. Pero no solamente estamos en política. ¿Qué? Porque no es en política. Ellos no se ven mal en extremo, extremo. Tú ves, te perdes. Ya lo te perdes. Ya lo te vamos a empujar. A mí me gustaba. Y no sería más de lo mismo tú tener un horario a las 11 hablando de farándula y quedarte ahí mismo. ¿Qué vas a decir a las 12 que nos hayan dicho a las 11? ¿Qué vas a decir a las 12 que nos hayan dicho a las 11? Bueno, nosotros no dieron el problema a las 11 de la mañana. Ven, ven, ven. Por eso es que los cinco menores que les sabe de ti. Me agüero, te cuento. Porque nos sacó a toditos. A todo. Es tu gato negro. Es por tu culpa. Me agüero, te cuento que no es el único cambio de extremo, extremo. ¿Qué más? Pues en extremo, extremo, suena por ahí un pajarito volador que va a salir una extrema. ¿Cómo? Una extrema que está nominada como animadora del año. Una extrema que tiene una personalidad chispiante. Que va a salir porque desde el inicio ella estaba para un proyecto de la noche. Entonces me pregunto, cuando Gaby salga de extremo, extremo, ¿a quién van a poner? Si te lo dijo un pajarito y seguimos hablando de pajarito. Habían rumores fuertes. De pajarito hay mucho. Habían rumores fuertes que decían que tonight por la noche iba también a salir alguien para que entrara Gaby. O sea, o agregarla chiqui, chiqui, chiqui a esa mezcolanza. Ella aguantaría bien a ella. Después de estas elecciones parece que nadie se va. Yo siento que hay un programa nuevo que le van a poner. Desde el inicio se hizo mucha promoción con ella para un programa de la noche. De hecho sonaba con Yosel. No sé si todavía Yosel tiene el mapa. El director del canal no puede pensar en la media del canal. No está pensando en nosotros, Boli. El director de producción. El director de producción. Que no se la juegue aquí. Pero que está ganando 400 mil ahora. ¿Y qué hace aquí? ¿Y qué hace aquí? No, ¿quién le gusta? Guau, le gusta la mano. Porque aquí no le pagamos. No, no, no. Guau. El amor al arte. El amor al arte. 400. Guau. Después que abrieron la discoteca. ¿Qué más tenemos? Bueno, les cuento que estamos en Alfombras Soberanas. Ay, sí. Vi que Jenny Blanco anunció que ella iba acá. Y Albert Mena. Exacto. Porque, Qualey, cálmate. ¿Le dieron ahí? Ahí le dieron a Sandra. Tú sabes que ella no quería hablar de la alfombra. Dije, dije, no. No puedo hablar. Puedes hablar. Y fue como en un sueño. Ay, Dios mío. 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 Bueno, les cuento que ya tenemos a los cuatro presentadores de la alfombra. Estoy muy feliz por ello, Pochi. Jenny Blanco por tercera vez consecutiva. No, no consecutiva. La última vez fue en el 2013. Pero ella ha hecho ya dos alfombras. Una cuando ya estaba en Supran, en la segunda en el 2000 y pico. Y esta en una tercera ocasión. Se estrena Lisbeth Santos. Se estrena Lisbeth Santos como conductora de la alfombra. Está Albert Mena y Riding. Yo hice una alfombra con Riding y de las mejores experiencias es trabajar con Riding. Sí, muy bueno. Pero un ser humano espectacular desde el ensayo. Lo bueno es que él mismo te asesora con la ropa y ya tú tienes que parar. Sí, sí, sí. Muy bien, Riding aparece en la alfombra y ¿qué hace el retorno? Mucha gente pataleando. Riding es asesor de imagen de muchas figuras internacionales. Muchas películas. Para que tengas. Yo hice una pregunta. No, no, no. ¿Se está poniendo? ¿Se está poniendo? Oye, perdón. Señores Pantaleón, me disculpen. Esos intercambios hay que defenderlos. Como debe ser. No, Riding no. Ey, ey, Correa. Porque nosotros pagamos la tela. Y Riding a mí nunca me ha vestido ni me ha desvestido. Se nota, se nota. No, no se ha vestido porque no aparece ropa. Se nota. Pero bueno. Se lo sabe. Pero me mandó a poner crema un día. Un día. Él me asesoró una meura cuando me quité el pantalón para... Me dijo, Correa, existe la crema, humectante. No. Yo tenés esa pierna. Pero mira... A mí luego no me gusta la forma de él vestir. ¿A quién? Cada vez que hago Riding. ¿Por qué? Lo veo como con unas cosas rarísimas siempre. ¿A no? Pero para que tengas una idea, Riding Pantaleón es quien le está haciendo la gira completa a Cristian Nodal. Sí. ¡Wow! ¿A Cristian Nodal? Muy bien. O sea, el tipo anda con Nodal para arriba y para abajo. Y durante un tiempo con Ana Bárbara. Sí, y ahora... Bueno, no puedo decir eso. Pero sí, están fuera del país, transportando... Mudando a Cristian Nodal de un sitio a otro. Miren. Pero más porque se va... ¿Regresa a México él? No. No. Está en otro país. Pero di la primicia. No, no puedo porque... Entrega tal Corán y entrega todo. No, no, no. Arriesgate por tu proyecto. Pero volviendo al bochinche. Mucha gente se está quejando y está haciendo una crisis porque ve a Jenny Blanco y dicen ¿Pero por qué? Si yo ya lo he hecho dos veces. Ah, como una vez más. No es justo. Se lo hace bien. Señores, esto no es... A mí no me parece justo. Esto no es. Esto no es por turno. Esto no es porque usted crea que se lo merece. Esto no es porque usted tenga mucho tiempo en los medios. Esto es para quienes funcionen y para quien le funcione al productor según la visión que él tiene. Una pregunta para ustedes que saben más que yo. ¿Qué probabilidades tiene Albert de ganar ahora que está en la alfombra? Yo creo que muchas. La misma que tenía antes. No, no. A él le fue muy bien este... No son vinculantes. No son vinculantes. No son vinculantes. Entonces, el rumor que había... No son vinculantes, pero... Parte del pago puede ser ese. ¡Ah! ¡Ay, no! Albert tiene mucha deuda. No, claro que no. Tienes un punto y no es niñezca. Albert tiene una casa que tiene que pagar. Albert no coge eso de intercambio. No, no, no. No coge eso. ¿Qué? ¡Albert! Es bueno negociando, pero Albert coge muchas cosas de disparo. Pero lo que dice Miguel que no influye y no ha coincidido muchas veces. Ha influido. Que aquellos que son parte de... Terminan ganando. Sí. Habiendo perdido y haciendo menos trabajo en años anteriores. ¿Tú quieres decir que esto es un premio de consolación? No, no, no. Digo. Porque los números están ahí. Los hechos están. Que coinciden muchas veces. Que los vinculados a los premios. Incluso gente que no va a los premios nada más va cuando gana. Ojalá y gane. El año pasado. Es cierto. No, ojalá y gane. No, porque, perdón. En ese caso es porque esos que van cuando saben que van a ganar. Tienen gente dentro que le dicen ganate tú. Y le dicen. Exacto. Pero que hay que recordar que el año pasado vimos mucha gente que tuvo participación en tarima, presentando premios, haciendo esto y lo otro. Y no ganó y estaban nominados. O sea, por ejemplo. Albert perdió dos veces en el soberano pasado. Sí. Pero la tercera es la vencida. Que gane, que gane. Es un tipo súper trabajador. Ojalá y gane. Ojalá y gane. Porque en realidad es un fajador, anima súper bien y todo el año está trabajando. Bólalo, bólalo. Ojalá se lo gane. Pero tú sabes que también hay otro pleito más. ¿Qué pasó? Bueno, Chuan. Y no es de Urbanos, mi amor. Qué bueno. Este pleito va en la bachata. Ay, mi madre. En la bachata. Sí, señor. Porque Fran Reyes le entra como las congas a Elvis Martínez. ¿Cómo? Entre el jefe y el príncipe. Ajá, y hay un videíto que vamos a poner porque ustedes saben que yo no hablo aquí sin pruebas, como dice Navidad. Y quiero que pongamos el videíto para que ustedes escuchen y me digan qué opinan. Tíralo el videíto, Pochi. Dale. Yo voy a Elvis Martínez que yo soy el jefe. ¿Qué respetamos? Él dijo, yo lo vi, eso lo vi yo. Nadie me lo contó. La gente me dice, no, que Elvis Martínez dice esto, dice lo otro. Eso yo no, nadie me lo contó. Yo lo vi cuando él dice, yo respeto tres bachateros. Antonio Santos, Luis Vargas, Raulín Rodríguez. Y le preguntaron, ¿y lo demás? Frickity. ¿Ustedes qué? Tú sabes que tú estás en Liga Menores todavía. Tú no has llegado a Liga Mayores todavía. Y tú sabes que para llegar a Liga Mayores falta mucho. Y quizás nunca llegas a Liga Mayor. ¿En qué clase ve usted a Elvis Martínez? Liga Menor. El video está muy bien. Pero ojo, ojo, para el que sabe de bachata, ya Frank Reyes viene, yo no diría de una metida de pata, porque le funcionó, en términos publicitarios, un mix que hizo con Adoni donde dijo que nadie tenía más bachata pegada que él. Ah, sí. Eso es un error. El que sabe de bachata sabe que los tres pilares aquí, Antonio Santos, Raulín y Luis Vargas. Esos son los tres pilares. Después de ahí vino Frank Reyes, vino Elvis Martínez. No depende del tiempo. Depende también de las pegadas que ha tenido. Con pegada y con tiempo. Cuando Frank Reyes estaba vendiendo chile ahí en el 9, ya esos tipos eran tres artistas ricos y reconocidos. Cuando en el video lo dice, él le dice a Elvis Martínez, que creo que está equivocado Frank Reyes, que él dice, después de Antonio Santos, Luis Vargas, Raulín, sigo, seguimos, sigo yo, tú está en pequeñas ligas. Yo no creo que Luis Martínez esté en pequeñas ligas. No, 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 no. Lo que pasa es que son... Luis Martínez hace 23 años. Está pegado, metido. Sí, sí. Se mantiene y se mantiene. Es que son grupos distintos. Porque ese grupo de entrenadores, Antonio Santos, Luis Vargas y Raulín, ya luego tú lo bajas por categoría y viene Zacarías Ferreira, viene Frank Reyes, viene Elvis Martínez, Joe Evera, Chaval, Luis Miguel de la Mare. Es que ha sido así. Porque el fenómeno de aventura era grupal y no era la bachata típica porque era muchacho de Nueva York. Lo que pasa es que Elvis Martínez le hicieron una pregunta de cuáles eran los bacheteros que él admiraba. Él dijo tres que él admiraba. Los tres que nadie se atreve a sacar nunca del top. Exacto. ¿Quiénes son? Antonio Santos, Luis Vargas y Raulín. Después de eso, él le dice, Elon Musk, ¿qué opinas? Y él hace de qué. Está ponchado. Que, ojo, en ese arreglón de bachata, el que menos cantaba de los tres pilares era Luis Vargas, pero fue el primer bachatero rico que tenía una plaza, que tenía un estudio, que tenía una casa con una piscina con una guitarra cuando los bachateros no tenían dinero. Que hizo el crossover de la bachata plebe a la bachata limpia. Y le puso cuerda que no eran de nylon. Y nadie habla de Leonardo Paniagua, que es el que me gusta. Ay, Dios mío. Seguida en la categoría con el año Romero Santo y Luis Segura. Señores, pero como el odio mueve más que el amor, seguimos en pleito. Puevo la una porque no me la cesa, pero vamos al pleito de entre Ana Carolina y Sandra Berrocal. ¿Qué pasó? Sandra que no está peleando con nadie últimamente. ¿A que te mando un saludo, por cierto? Como dice Sandra, por Susma, sus maridos. ¿Qué pasó? Pero tiene pruebas. Pero tiene pruebas. Sucede. Lo regajo, a usted le gusta mucho. Sucede y acontece que Ana Carolina dijo que Crazy, como todos sabemos, estaba un poco usado. Como que ella era. Él ha robado mucho. Sandra le ofendió eso y le dijo a Ana Carolina, bueno, pero el tuyo también. Ah, lo que Ana Carolina le dijo. Sí, sí, claro, pero yo el mío lo dejé. ¿Quién? Ah, pero. Ah, qué musicólogo. Entonces, yo voy a decir algo, señores. A mí me encanta el manejo de Ana Carolina. Le pido a Dios que me mande por lo menos 10%. No, tú nunca vas a llegar ahí. Y de esa religiosidad. Me encanta. Ella es como que, sí, pero yo lo dejé. Yo voy a decir algo. Siempre que quieran atacar a Ana Carolina, cuando ella emite un comentario sobre matrimonios o lo que sea, de una vez le dicen, tú también, como un psicólogo, tú qué sé yo qué. Pero Ana Carolina es la única que ha estado en ese tipo de situaciones y se ha dado a respetar, porque es la única que aguantó mucho y un día dijo, no más, batallas, cuídate. Entonces, está desfasado que sigan diciéndole, y tú el tuyo, no me molines soltera. Sí, pero tiene gran valor también la que lucha por su matrimonio. Claro, porque por todas las hipotámaras yo ajeno. Ciertamente, claro que sí. Tú estás mandando un mensaje. No, mi amor, tú estás para sacarle a la valla. Cada quien. No, tú lo que quieres. No te hechos del diablo. ¿Qué es lo que yo estoy sacando mensajes del diablo? Es, tú lo que no quieres es esas decisiones. ¿Cuáles decisiones? Hermano, pero mándale el corte, mándenselo para que lo manden. No, hay que luchar por los matrimonios. Hay que luchar por eso. Tiene un valor agregado. Hay que luchar por ellos, sí. No, no, ya, ya, tu caso, ya. Última, última. Última y número importante. Última y número importante. Queremos felicitar a Capricornio por su participación en la revista Billboard. Fue destacado por la revista con un blog completo en las páginas hablando del dembow y la música urbana dominicana. Esto ha representado muchos consejos para Capri, mucha gente apoyándolo, mucha gente diciendo, wow, el creador de contenido, una de las primeras personas que hace farándula, ha entrevistado a grandes exponentes urbanos exteriores e interiores. Wow, yo no sabía que él se llamaba Pablo. ¿Cómo me da Pablo? Su cara no me da como un Pablo. Y mira, y anunció un nuevo proyecto que se llama Los Relatos de Capricornio. Podría ser tipo los relatos que hacía Mickey. Mickey, con un homenaje. Sí, ese contenido gusta mucho. A mí me gusta mucho lo que él hace porque a nivel de producción, él le pone todo eso doli, esos sonidos. Él hace una producción tipo Mickey. O sea, que viene un dinero ahí. Eso es Facebook, es un escándalo. Y hay algo, Boli, en el trabajo que hace Capricornio, que es muy bueno que lo digan otros, pero que también lo diga él. Porque mucha gente ve y dice, ah, pero mira este entrevistando delincuente. Míralo ahí. Si hay algo que él hace y le ha funcionado es, primero, sentarse con el entrevistado, decirle, mira, esto te puede cambiar tu vida. Esto puede ser un antes y un después. Y él dice, yo lo doy seguimiento. Yo lo doy, incluso hay el tipo que le hace una segunda entrevista. Y hay otro que él mismo dice, me dijeron que tú andes malo y puedas otra vez. No, o sea, él lo fomenta eso. Se lo monta la pura. Exacto, él lo dice, mira, esto es para que te cambien tu vida. Y lo enseña. Y para que salgas de la delincuencia. Y lo importante es que hay muchas personas que, como te dije ahorita, lo alaban. Y hay otras que están dándole el mérito a su relacionador público. Papi, si te pica, ráscate, que él está en Billboard y tú no. Le pasa. Y ahora, un boletín de la gran.